hola chicos que que motivado los miro ahora esperate porque será que los miro tan motivados y animados y contentos yo digo que la cámara es que les hacía falta verdad porque todos estos días solo trabajo trabajo pero así vamos a una misión porque anda motivado porque seguro vamos a comer algo que será pero ha de ser algo rico para que anden así de contentos todos vaya voy a pasar uno por uno pues alguien que me diga que piensa usted que vamos a comer ahorita será una fruta no sé qué será es algo que a mí me encanta mucho pero quién sabrá que me piensa que vamos a comer ahora si es que a chugar le encanta me pone en duda porque a chugar lo que le gusta ver a los hombres será que vamos a ir a traer hombres en boxer no eso no se comer es algo que se come que piensa usted que vamos a ir a traer ahora a hacer ahorita dijeron va y dijo la carne no ah pues no diablito usted sabe no fíjate que la verdad la verdad no sé yo pero yo sé quién sabe quién sabe el chelito sabe yo sé cuéntanos chelito yo sé yo sé yo digo que la que sabe es la wendy wendy contanos wendy yo sé que es yo sé yo sé no no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe yo digo que la norma es la que sabe yo digo que como el día amanecido así despejado siempre la jenny sabe ah la jenny la jenny la jenny la vieja tiene cara de saberlo no sé nada yo creo el sapo sabe sapito cuéntenos mira corazón yo te voy a decir algo es algo que a mí me encanta ajá en la persona de la misma que las mujeres no lasterna pululo venga para acá pululo venga para acá pululo usted sabe y usted nos va a contar ahora yo no sé nada ah no la sarca la sarcas tarquita qué pues qué vamos a ir hacer ahorita no sabe a qué vamos lipe 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 es el mejor explicando espéreme espéreme vaya lipe cuéntenos usted que es el que más sabe ¿Qué vamos a ir a hacer ahorita? ¿Cómo dicen? Es que no oigo nada ¿Ponga en serio, pues? No, no oigo nada ¿Qué vamos a comer ahorita? ¿Qué vamos a comer ahorita? ¿Usted cree que a qué vamos ahorita? ¿Cómo dice? ¿A qué vamos ahorita? ¿A qué vamos ahorita? Grítenle, grítenle No, a él le gusta A él le gusta que le hablen despacio ¿Cómo le voy a escuchar? El bicho es sordo Hace señas, hace señas La Casey sabe de eso Casey, ven a comunicarse con Lipe Y la Casey, vos Vaya, dale, dale De verdad, pues Sí, perdón Vaya, ya pongámonos serios, pues Pongámonos serios Alguien que nos diga que vamos ahorita Yo veo que llevan guacales La Andrea A la Andrea Que yo la veo con un guacal ¿Será que va a lavar? ¿O qué va a hacer ahorita? Es que tengo mucha ropa sucia Y te quiero poner a lavar Ah, esa es la Carmen Ah, de esa soy yo Pero yo no la ve Yo no sabía No, y esa es quien sabe Voy a ser más amada ahora De ponerlo aquí Va, pues a los que venimos Andrea Cuéntenos ¿A qué va usted? A recoger huevos A lavar ropa A lavar trastes Para el molino Díganos Mira, nosotras vamos Donde nos lleve la Jenny Al infierno No, pues no Caminemos Pues caminemos Para luego es tarde Yo ya sé a lo que vamos ¿A qué vamos? Fíjate que yo escuché Yo no es que esa mentira Ajá Le voy a jalar una misión De que vayan Y vayan a cortar jocotes Dijo Y yo dije ¡Ah, Dios mío! Señor bendito Mire cómo están descargados ¡Huela! La Jenny quiere que cortemos Le cortemos jocotes Sin tocarle el terreno ¡Ah! ¿Cómo podemos hacer el jocote? Al pecho no podemos ir a subir Aquí están afuera, ya ve Aquí están afuera Ah, sin tocar el terreno ¡Huela! Miren qué ricura Son los jocotes de Pitarrillo Estamos en Pitarrillo Pitarrillo ¿Y cuál es? Yo no conozco los jocotes Coronas Se vino con todo Y rámate ¡Huela, hombre! ¡Qué valor, vos! De coronas Los venden en cara sucia Los coronas ¡Qué rico, Jenny! ¿Dónde la llevé al baño? ¡Ay, Carmen! De verdad, pues ¡Jala! ¡Jala! ¡Qué fuerza, Gilo! Está cargando 150 libras Vamos, pues ¿Y de qué clase jocotes es esta, vos? Yo soy tóxica, Jenny ¡Qué chula, gran negrita, Sibo, ya viste! ¡Sibo! Vamos a la fuerza de Gilo también ¡Negra! ¡Ay, me parece hasta ella, vos! ¡Gordo! ¡Me parece mi comiso! Pues sí, pues Alguien que me cuente Que me cuente bien Yo estoy contando Yo te voy Pero Vaya, pues Fíjate que Yo escuchaba Que dijo Camarón, vayan Y vayan a tres jocotes De verdad, pues Porque Supuestamente Pero, miráme Mi pregunta es Mi pregunta es ¿Dónde queda el lugar Que vamos ahorita? Porque yo solo vi Que dijo Allá por el río Vamos a dos misiones Ahora Ah, vamos a misiones ¿Con qué derecho Dije Camarón Que vayamos a cortar jocotes, vos? ¿Ya pido permiso, qué? Pues Eso me pregunté Pero es que Miráme Pero es que Camarón es inteligente Dijo Los voy a mandar a ellos Porque si alguien Pues iba Ajá Pero no quiere dar la cara Pues sí Pero los manda a nosotros Nosotros Vamos a poner una queja Aquí después Espérate 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 ¿Qué dices? Espérate Espérate Permiso Aquí después Es que Fíjense que Por los que no saben Muchos que no saben De los nuevos Sí Hay una gran historia En este lugar De verdad Cuéntela Cuéntela Muchos la conocen En este lugar Donde Donde Vamos a entrar Antes Antes Hace más Aproximadamente Como unos 6 Unos 5 años Más o menos Sí Hace unos 4 5 años Vivió Una señora Que era bastante 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 Que le gustaba No, no Le gustaba Hacer cosas negras Ajá La magia negra Ajá No era magia negra No era la Wendy Entonces Aquí vivió Aquí le celebramos El cumpleaños A una de las hijas De ella Ajá En este lugarcito En este lugarcito Y gracias a Dios Han venido A vivir Personas De buen corazón Acaba Ajá Y quitaron Y despejaron Todo eso Que había aquí De esa mujer Que se fue A vivir Ajá Pero mire Esto que me cuenta Usted de esa mujer En qué tiempo Fue En qué año Hace cuánto tiempo Más o menos Como unos 4 años O sea Que fue hoy Luego Está hablando Que la que vivía Era salada Porque no daba nada Salada no Yo no he dicho Salada no Es que dice Que ella practicaba La magia negra Ajá No 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 Jenny No Jenny No 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 Detestaba Porque una vez Le metió Juego Al Pinal Escuela Y llegaba Hasta la sede Y recuerdo Estaba chiquita Quemado No quería Ser vivo A ustedes Esperante Esperen O sea Que Están Hablando De la Jenny Si Yo vivía aquí Antes O sea Era bruja No es bruja todavía Es que vivía todavía Mamá Espera Te voy a contar Yo Cuéntenos O sea Estos son los de mi hermana Yo vivía aquí Cuando ella se fue Para Estados Unidos Porque mi casa Era de noven Así como la mía Y como O sea No tenía Como muchas maneras Verdad Ahí Era un terreno Pantanoso Entonces Había Ahí Nací a agua Muchos Salpullos Entonces Entonces Ella me dijo Mi madre Le dejó un hechizo Cuando yo me vaya Para allá Quiero que Quiere que Para mi casa Mejor que Me la cuide Me dijo La dejó encargada A usted Entonces Yo pasé Lo más principal Para acá La ropa Y cosas así Porque ella dejó Todo acá Baja Que bajó la ropa Y todo eso Y las hijas Lo había dejado Yo guardé Lo principal Se le olvidó Nos venimos para acá Aquí se celebraron Unos cumpleaños De la Nayeli Ajá Y ya con el tiempo Pues la casa Ya la fui arreglando Un poco más Así como ya está Así arreglada Y ya después Yo le dije Pues mira Mi casa ya la tengo arreglada Pues buscamos A quien vas a dejar No sé si vas a dejar Alguien encargada Pero yo Ya me voy para la casa Entonces Así fue como ella Este Buscó a un muchacho Que está entre la familia ¿Verdad? Ajá Del esposo de ella Entonces Ellos están cuidando acá Ajá 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 O sea O Trabajar también en el canal También vien a contarle Cuando tenía la motiva Deja que va Cuenta eso Cuenta la historia Jenny Cuando venía mi primo Por aquí Es que él llegaba a las dos casas Cuando yo estaba aquí Venía acá Pero ya después Cuando me pasé para allá Llegaba allá Tenía dos Dos hogares Aquí se le acaba el pan A él Aquí se le acaba el día Como la Melissa No, no está la niña de ella Estaba pequeña Aquí el Este piñal Como que se estaba Secando Porque en ese tiempo Todavía no se habían venido Ella A la Melissa Sin querer Le trabo un huevo Al piñal A aquel lado Ah Fue la Melissa Don Pei Porque dijo que Que una señora Que practicaba la magia Negras Le trabo A mí me contaron la historia Ah No hombre Jenny Qué barbaridad Entonces era la Jenny Y estos Estos palos Fíjate que siempre Gracias a Dios Toda la vida Han dado Buenas cosechas Buenas cosechas Sí porque miraba Desde cuando Fue la Jenny Ah bueno Entonces por eso Los palos de su casa No tienen jocote Pero nosotros Ni sabemos Que nos van a regalar Pero ya tenemos Guacala Pues sí Bueno hay que venir Preparado Siempre No hay fíjate Que la gente Aquí a veces Tiene acortado O algo Porque demasiado jocote Sí Y fíjate que Y fíjate que Un emprendimiento Sí Jocote es machucado Antes la Jenny Salía a vender jocote Y ahora Jenny Ya no puede Con Chilolo Con Chilolo El saludo a Alexander Todavía no estábamos aquí En el canal Ajá Él iba a